La crisis de inseguridad que vive México no la van a resolver, ni quienes iniciaron una guerra absurda, ni el gobierno que ha decidido darle continuidad a la militarización del país y que ha sido incapaz de dar un solo resultado para que recuperemos la paz y la tranquilidad. México necesita con urgencia hacer un nuevo trato por la paz. Necesitamos entender que se puede construir seguridad sin guerra y que la guerra no hace la paz. La alternativa es con policías civiles coordinadas, eficaces y bien pagadas. Es con fiscalías que sí le sirvan a las víctimas. Es poniendo fin a la discriminación y criminalización de las personas usuarias de cannabis. Movimiento Ciudadano